¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Zona de Entrenamiento. Yo soy Cerecero y en esta ocasión les daré un tip para tirar penales. A lo mejor muchos ya lo saben, pero es un tip que es muy útil a la hora de jugar y que muchos jugadores que llevan años jugando no lo hacen o no lo saben hacer. Esto es cierto. Lo único que tenemos que hacer es colocar el stick izquierdo hacia arriba. Es lo único que tenemos que hacer y dos barras de energía a la hora de tirar el penal. Aquí voy a hacer unos ejemplos. Fíjense cómo. Dos barras de energía, un poquitito pasaditas y dos segundos que se esperen con el stick hacia arriba es suficiente. Ponen su fuerza. Uno, dos y ¡pum! Tiran su penal. Van a sorprender a su oponente y muchas veces aunque les adivine el lugar van a poder meter gol. ¡Ojo! Hay una forma de pararlo. A ver quién me lo puede decir. Bueno amigos, queremos felicitar también a nuestro amigo Oscar Cancino que fue el ganador de los 10 minipacks de oro de la promoción pasada. Espero que este tip les haya sido de ayuda amigos. Yo soy Cerecero y recuerden ¡FIFA la vida!